El amor más puro que pueda existir, lógicamente solo una mujer puede dar, es el amor de madre. Hola papá, el día de la madre se creó mucho. Ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Antes decía, mami, ahora te digo, mamá. Gracias por enseñar, me hablar y a caminar. ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses.